Hola a todos, mi nombre es Manu, como ya sabéis, pertenezco al clan de la Corvena Grial y si os habéis dado cuenta, pues el canal de Youtube ha desaparecido. Entonces, vamos a empezar de cero y vamos a meter el contenido que ya teníamos anteriormente, pero lo vamos a actualizar. Además, vamos a meter mucho más contenido, así que os pido disculpa de corazón por todas las molestias, así que vamos a intentar empezar, como he dicho, de cero. Y lo primero que vamos a hacer, ¿qué es? Pues lo que a todos nos preocupa es cómo conseguir muchos coins en este juego, ¿no? Pues vamos a ver varias formas de hacerlo. La primera de ellas, la primera de ellas es por medio de ir farmeando, ir farmeando. Y para que lo podamos entender, nos vamos a ir a Mercado, en Mercado nos vamos a ir a Recursos y vamos a mirar estos recursos que tenemos aquí. Fijaos, en la actualidad, la chatarra no tiene mal precio, ¿vale? Pero sabéis que, los que ya me conocéis, que yo os suelo aconsejar que lo vendáis a partir de 40, ¿eh? De, perdón, de 4 aquí, de 40 en las 1000 unidades, ¿vale? El plástico, el plástico ha bajado un poco también y suelo aconsejar que siempre la venta sea de las 1000 unidades, ¿eh? En torno a 200, ¿eh? Quizás un poquito más. Ahora mismo no está mal el precio. El tema de las baterías, pues tampoco está mal el precio. El combustible también está bastante bien. Y el cable tampoco está mal, ¿eh? Lo que sí que está bastante económico es el cobre. Bueno, entonces, ¿qué es lo que os puedo aconsejar en el tema del farmeo? Bueno, aquí me están mandando un mensaje un compañero, ahora después se lo haré con él. Mirad, os voy a comentar. Lo primero, cuando hacéis para farmear, la idea es que tengáis un vehículo precisamente para ello. En este caso os he puesto este vehículo, vamos a ver la descripción de lo mismo, ¿eh? Y fijaros en varios detalles. Tenemos dos depósitos de combustible. Esto nos va a permitir que si ganamos la partida y los depósitos, ganando la partida y los depósitos no han explotado, vamos a ir consiguiendo por partida, ¿eh? Por partida, 15 litros de combustible. Habéis visto que ganaríamos unos 40 coins por 1000 unidades de combustible vendidas. Este vehículo, si os dais cuenta, está en 2200 pesos. Y estando en 2200 pesos, también lo hemos hecho para que nos dé el bono de reputación, un 25% más. De esa forma también subiremos la reputación de la facción que estemos jugando. Esto lo vamos a hacer y lo vamos a comentar en otro vídeo. Pero ahora quiero que os entréis en el hecho de que este vehículo, al tener pocos peces, vamos a hacer partidas relativamente rápidas y vamos a estar con dos depósitos de combustible para poder farmear con más rapidez. Eso por ahí. Aparte, en estos peces sabéis que lo que vamos a farmear es principalmente chatarra. Al ser chatarra, lo vemos aquí en el almacén nuestro, y lo que vamos a hacer es a juntar este tipo de material, que es la chatarra de metal. Esa chatarra, si pulsamos para el precio, como habéis visto antes, las 1000 unidades estaban en torno a 40, no llegaba a 40. Entonces, ¿qué es lo que tenéis que hacer? No seáis, no penséis en decir, voy vendiendo según voy consiguiendo. No es lo que yo os aconsejo. Os aconsejo que siempre aprovechéis los eventos que surgen, en los cuales nos dan los bancos de trabajo gratis, en los cuales salen fabricaciones de armas específicas o especiales, que van a hacer que los recursos que tengamos tengan un mayor valor. No es lo mismo que ganéis 35 coins por 1000 de chatarra que 45 coins. Obviamente, es mejor ponerlo en oferta, es decir, ir al mercado. Una vez que estáis en el mercado, iros al material que queréis vender, pincháis en el mismo, y cuando decís de vender, no poner el precio que está estipulado aquí, sino poner el precio que realmente queréis venderlo. Por poner un ejemplo, yo querría venderlo por 42 de colectivos coins, y de esa forma ganaría 39,9, prácticamente 40 coins. Lote, pues una cantidad de 1000 unidades. Lo ponemos en venta, y esto, recibiréis esa cantidad de coins justo en el momento en el que hayáis vendido este lote que habéis puesto. En este momento, eso sería para hacerlo con todos los recursos que vayáis consiguiendo. Al hacerlo, si lo hacemos ahora de forma instantánea, hemos puesto uno a la venta, serían unos 6 lotes, aproximadamente serían 6 lotes por 4. ¿Vale? 6 por 4 nos permitiría el hecho de tener 240 coins. Es decir, hemos conseguido solo con nuestra chatarra de esta semana, 240 coins. Aparte, si vendiésemos también los recursos correspondientes que tenemos almacenados del plástico y de otros más, como pueden ser los cables, etc. Al sumarlos, conseguiríamos en torno a 350 coins por semana. Aproximadamente. Esto también es relativo, ya que debería, depende del tiempo que estáis jugando y por lo que estáis jugando. El por qué. Mira, yo siempre os he comentado que el tiempo que estáis jugando en realidad son coins que vais a llevar al mercado. Vais a conseguir en el mercado. ¿Por qué? Porque siempre que jugáis vais a recibir algún tipo de recurso. O bien chatarra, o bien cable, o bien cobre, o bien plástico, o bien circuitos, o baterías. Así como también podríais ganar uranio u otros recursos que estén en algún tipo de evento que se haya puesto en ese momento. Teniendo en cuenta eso, tenéis que pensar. Si estoy jugando una hora, ¿qué me puede salir más rentable jugando en una hora? Pues bueno, mirad, vamos a mirar. En los distintos tipos de batallas. Y siempre pensar que lo que os puede salir más rentable, proporción, precio, actualmente, en este momento, es jugar por aves. ¿Por qué? La proporción que ganáis por partida y la proporción del precio en el que está puesto a la venta. Es más rentable. También tener en cuenta una cosa. Si aquí en el mercado vemos que el cobre, las mil unidades, están por encima de 30 coins, la sugerencia es... Y dos. A elegir modo de batalla y jugar las batallas difíciles, las incursiones difíciles. ¿El por qué? Porque en una hora jugando por este tipo de batallas, podríais ganar en torno a 1500 de chatarra. 1500 de chatarra os sacaría un beneficio en torno a 45 coins, jugando solo una hora. ¿Qué más os puedo expresar en cuanto a este asunto? Mirad, siempre, antes de elegir algún modo o algún formato en el cual penséis que os puede salir más rentable o no, mirad el mercado. Y siempre teniendo en cuenta el mercado, podréis ver si os es más rentable jugar en las incursiones o por plástico o por cobre. A parte, ya os he comentado, siempre que juguéis partidas con peces bajos, como este vehículo que tenemos aquí de 2200, incluso os podría decir que se podría jugar con cierta seguridad hasta 4000 peces. Intentar meter dos depósitos de gasolina. De esa forma estáis jugando y al mismo tiempo estáis farmeando, aparte del recurso que estáis jugando, como puede ser chatarra u otro recurso, estáis farmeando el combustible, el cual a 40 coins está a buen precio. Incluso os digo más, en un momento dado os puede valer ese recurso del combustible que estáis ganando para entrar en batallas, como puede ser el farmeo del cobre, siempre y cuando esté por encima de los 30 coins y le podréis tener un mayor beneficio que el beneficio que le estáis teniendo al combustible propiamente dicho. A parte, os quiero comentar, os estoy hablando ahora mismo simplemente del cobre y muchos diréis, ah, vale, el cobre, pero es que realmente los circuitos, y no solo los circuitos, el plástico se paga mucho mejor, cierto, pero estamos hablando en proporción, el tiempo que vas a invertir en jugar y lo que vas a conseguir en ese tiempo. En una hora de juego vas a conseguir mucha más cobre que plástico y que circuitos, muchísimo más y en proporción al precio vas a conseguir más con las partidas que con las partidas de plástico o con las partidas de circuitos. Estoy hablando siempre y cuando, siempre y cuando el recurso del cobre esté en 30 coins, no 30 coins en venta, sino 33 en venta para que a la hora de venderlo, el 10% que vas a perder en el mercado se quede en que has ganado 30 coins exactos. 30 coins más los 15 coins de los otros 500 de chatarra, que estamos hablando de 1.500 de chatarra que podrías ganar en una hora, estamos hablando de 45 coins limpios en una hora de juego. Eso sería jugando las incursiones difíciles por cobre. ¿De qué otra forma más podemos estar ganando recursos o coins, mejor dicho? Pues mira, si nos vamos a graje, nos vamos a ir aquí, en desafíos diarios. En desafíos diarios vais a encontrar una lista amplia, cosa que solemos o suelo aconsejar que tengáis en cuenta estos desafíos diarios, pero no solamente los desafíos diarios, sino los desafíos semanales. Todos estos desafíos semanales, si os dais cuenta, os van a estar dando una cantidad de insimias. Esta cantidad de insimias, si las sumáis, vais a conseguir, vais a conseguir en torno a unas 2.000 y pico, dependiendo de si le dedicáis mucho tiempo, poco tiempo, tenéis combustible suficiente o no lo tenéis, pero en torno a unas 2.000 y pico de insimias. Eso quiere decir, si ponemos solamente 2.000 insimias y ponemos aquí intercambio de insimias, fijaros en un detalle, fijaros en estos detalles. Aquí podéis cambiar por distintos recursos o incluso por un cofre. ¿Qué es lo que podéis hacer? Mirad, siempre antes de hacer un cambio, debéis de echar las cuentas para ver qué es lo que realmente podéis conseguir una mayor cantidad de coins por el cambio de estas insimias. Por ejemplo, voy a poner el caso del plástico. Si yo quisiera cambiar plástico, me están diciendo que me van a dar 250 de plástico por 500 insimias. Eso quiere decir que por 2.000 coins voy a tener 1.000 de plástico. 1.000 de plástico, en coins, estamos hablando, si 100 son 19, 1.000 serían 190. Es decir, semanalmente, aparte de los 350 coins por los recursos que ya hemos comentado al principio, y recargo, 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 que esto es muy importante que lo tengáis en cuenta, es muy, 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 muy importante. Si estos coins que estamos ganando semanalmente, que son 100, 300, mejor dicho, 50, lo incrementamos al valor de 190 o 200 coins, para que nos podamos entender semanalmente que podríais ganar, estamos diciendo que estaría en torno a 550 coins semanales. ¿Qué sucede? Que estos los deberíamos de multiplicar por la cantidad correspondiente a el mes. 550 lo multiplicaríamos por 4 semanas que tiene un mes. Eso nos llevaría, y tenerlo muy en cuenta, a la cantidad total de 2.200 coins al mes. Sola, única y exclusivamente con el farmeo. El farmeo de compra, no de material, sino de venta de nuestros recursos, no fabricando armas, sino vendiendo nuestros recursos, para que otros las puedan fabricar. ¿Eso quiere decir que la fabricación de armas, módulos, cabinas, etc., no es rentable en el juego? Mirad, hoy por hoy en el juego hay muchos materiales, armas, módulos, cabinas, ruedas, que se pueden fabricar y realmente os pueden dar un beneficio. Estamos hablando que aproximadamente el 70% o el 80% de las armas, módulos, cabinas y ruedas no son rentables fabricarlas. El otro 20% o 30% sí, le podríais ganar algunos coins. Pero realmente, en lo que puedes estar seguro de que vas a tener tu ganancia, es con el farmeo. Recordad, farmeamos, y aparte de farmear, hacemos todo lo que tiene que ver con los eventos. ¿Para qué? Para que tanto los desafíos semanales como los desafíos diarios nos den los recursos necesarios, por medio de las insignias, y poder vendar. Habéis visto, los números no engañan. 350 por los recursos que hagáis semanalmente. Y no estoy hablando de una cantidad desagrada, estoy hablando de una cantidad real. Habéis visto los recursos que yo tengo ahí, son pocos, no son muchos, y aún así, estamos hablando de una muy buena cantidad de coins. Y aparte, en torno a 2.000 insignias semanales que os pueden llevar a la cantidad nada despreciable de 200 coins. Solamente si en este momento vendiésemos el plástico que conseguimos con el intercambio. Bueno, compañeros, yo creo que con esto os ha quedado bastante claro farmear vehículos pequeños con pocos PS metiendo depósitos de combustible. En este caso sería para la chatarra. Podemos farmear otros recursos con otros distintos vehículos que tengamos y sobre todo por medio de terminar de hacer las incursiones. Compañero, un placer volver a estar aquí. Espero que el vídeo os haya podido ayudar para poder conseguir coins y de esa forma subir cada vez más nuestra cuenta y que el día de mañana podamos tener una cuenta muy, muy, muy potente. Como este es el primer vídeo, en realidad, hemos puesto un vídeo en plan de broma, era un vídeo de prueba para ver si nos funcionaba el canal de YouTube. Y sí, estaba ahí. Y este es el primer vídeo real que ponemos en plan tutorial. Espero que os haya servido. Vuelvo a deciros lo que siempre os digo, compañeros. Tenéis el canal de Facebook para que os podáis unir a él. Dejar vuestras sugerencias si queréis para que podamos ir mejorando este canal nuevo que hemos abierto otra vez. Y con mucho gusto atenderemos todas vuestras sugerencias y dejarlo en la parte inferior del comentario que hacemos. Siempre os digo lo mismo. Espero que nos veamos sobre todo en el crossover en el campo de batalla. Un fuerte abrazo a todos y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!